hola qué tal muy buenas tardes a cada uno de los seguidores que diariamente están en sintonía de las redes sociales en facebook por medio del mundo hispánico en este día pues su reportero mario guevara quiero contarles que estoy acá en la ciudad de doraville esto es el corazón del área metropolitana de atlanta donde ahora mismo la policía local está atendiendo al llamado de alerta de una amenaza de aparato explosivo en un reconocido prestigioso lugar de acá de de esta localidad por aquí tenemos ya se trata de específicamente de este negocio ya la policía está custodiando el lugar y hay robots ya para detectar explosivos exactamente ocurriendo acá en la ciudad de doraville el estado de georgia la calle está completamente cercada porque precisamente por razones de seguridad han cercado la zona pueden ver toda la autopista 285 que pasa aquí a un lado precisamente está cerrada hay una amenaza de aparato explosivo pero la policía todavía no ha podido determinar la veracidad de esto se trata de este prestigioso negocio aquí en la ciudad de doraville el estado de georgia y la policía pues ha coordinado el área por razones de seguridad pueden ver hay oficiales en todos los extremos del negocio ya tengo un oficial que quiere hablar conmigo que estamos por acá con los oficiales y me acaba de pedir un favor y vamos a cumplir la petición del oficial ya que se portó su momento ubicado con nosotros y bueno esto está ocurriendo aquí hay básicamente un poco de alarma ya que no se sabe exactamente qué qué podría ser al parecer pues podría ser como algo fuerte o a lo mejor absolutamente nada no se sabe pero aquí la policía ya está tomando cartas en el asunto en este negocio ocurriendo ahora mismo aquí en la ciudad de doraville una amenaza de aparato explosivo y la policía ha acercado completamente esta área algunos de los de los clientes y dueños de este negocio están por acá la policía está trabajando literalmente está trabajando duro para las personas que se acaban de conectar a este facebook live me encuentro aquí en la ciudad de doraville esto es el estado de georgia donde justamente hace unos minutos la policía fue alertada de que había una una amenaza de un aparato explosivo en esta en este negocio en este establecimiento para para ser preciso este negocio que está aquí justo al frente son dos negocios que están aledaños y pues la amenaza parecía que que se trataba de una una aparato explosivo una bomba la policía ya se hizo presente tenemos derecho aquí a una unidad del condado de Vical que es la unidad especial que que atiende casos de explosivos y bueno las autoridades están muy pendientes de de esta situación ocurriendo ahora mismo en este negocio hay muchas patrullas vehículos de particular por todos lados y este como ver el área está completamente cercado hay uniformado por todos lados por completo el negocio está cerrado de hecho dicen algunos que no me escuchan bueno me gustaría saber si tienen problemas con el audio realmente porque estoy tratando de transmitir estoy tratando de transmitir directamente desde mi celular con mi teléfono celular inteligente y también este con los aparatos los audífonos especiales por aquí está el escuadrón antibombas de la policía del condado de Vical que se hizo presente y los uniformados que están por allá al parecer todo está ya bajo control todavía no nos han explicado exactamente qué pasó pero todo indica que es una falsa alarma vamos a acercarnos un poquito más para que vean este los oficiales el jefe de la policía de Dolaville como está Capitán King Chief King con gusto todo bien para los que no lo conocen él es de ascendencia mexicana un hombre muy patriota por cierto recuerdo perfectamente cuando lo conocí hace casi 15 años allá sirviendo a nuestro a este país y allá con las tropas de nuestro país El Salvador también allá en en Afganistán e Irak fue en los dos países y bueno Chief esta alerta fue de un aparato explosivo me imagino uno de los empleados encontró un paquete sospechoso y para no tomar ningún riesgo hemos llamado a los técnicos de antibombas y van a examinar el objeto un poquito más y probablemente lo que van a hacer es lo van a transportar de aquí a un lugar donde está un poquito más salvo y lo van a examinar más con más cuidado pero no estamos seguros que exactamente es pero es suficientemente sospechoso que vamos a no vamos no queremos tomar ningún riesgo la buena noticia que es parecer todo está bajo control ya sí 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 los dueños y los que operan el restaurante y nos llamaron tan pronto como lo encontraron y luego a y nos llamaron y tomamos la aislamos la área y llamamos a los técnicos cuantos oficiales participaron en este en esta situación no estoy seguro cuantos creo que todos toda la toda la unidad no tenemos ayuda de Chambley del condado de Decap pero tengo como como 12 policías aquí eso es bueno saberlo para las personas que están conectando ahora mismo esta transmisión en vivo que tenemos casi un millar de personas la policía podemos ver la eficiencia como reacción ante una alerta que podría ser falsa alarma o podría ser algo realmente serio pero igual la policía siempre le da la importancia chief el jefe aprovecho para ya que está en contacto con la comunidad latina usted sabe que siempre hay barrera la comunidad a veces quiere denunciar a veces no qué mensaje le manda nuestra gente creo que que tengan confianza de que aquí la gente estamos para proteger a nuestra comunidad de cualquier y no y de cualquier peligro y que aquí estamos para servir a la comunidad y que les pido que si ven algo sospechoso que nos continúen llamando que tengan la confianza de que nosotros vamos a responder y a proteger a la comunidad entera y lo que está pasando en el en el en el país con documentos sin documentos a eso nosotros no es la prioridad que tenemos nosotros aquí es para proteger a nuestra comunidad es lo primero que estamos encargados un mensaje directo del jefe de la policía de la ciudad de Doraville ya escuchó si se lo perdió vuelve a ver esta transmisión en vivo ya dijo no le importa si tienen papeles o no tienen papeles su prioridad es la atención a su comunidad a su residente a los que viven aquí y en general a la ciudadanía así que ya saben mi gente era el jefe de la policía de la ciudad de Doraville dando unos detalles importantes sobre este operativo un operativo donde hubo amenaza de atentado de un aparato explosivo en este lugar pero todo está muy bien su perro corriente escuchen al jefe hablando en español con los dueños del negocio el rey ayer estoy en la reserva del ejército y fui a una punta con Sedena para hablar de la situación de la tercera y toda la presión que tiene no solamente el gobierno militar muchas gracias mi gente a todos los que han estado conectando de esta transmisión estamos seguimos pendientes podemos ver aquí vienen los oficiales de la unidad especial antibombas del condado siguen trabajando arduamente para determinar la veracidad de la amenaza pero al parecer pues todavía no están seguros de que realmente pasó lo más importante es que se trate de una falsa alarma obviamente que todo el mundo esté a salvo pero vemos a los empleados del negocio por allá un poquito preocupados muchas gracias por haber estado en sintonía de este Facebook Live vamos a seguir aquí un momento más a ver de qué se trata a ver si ya logran descartar que se trate de una falsa alarma pero mientras tanto no se desconecte de Mundo Hispánico denle like a nuestra página, comparte este video y más tarde le tendremos más información esperamos que no sea nada grave hasta pronto con esto me despido siga pendiente en Mundo Hispánico su reportero Mario Guevara recuerde lo vio primero aquí, gracias